¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su columna audiovisual Atmosferas Magazine aquí en Contrarreplica. Pues como lo leyeron el lunes pasado en nuestro diario impreso, la banda Motley Crue está de regreso. Los fans hablaron y Crue escuchó. Todo sucede que a partir de la película, del lanzamiento de la película The Dirt, que cubre una parte de la historia de la banda Angelina que popularizó el glam rock, la banda volvió a nacer. Los fans, los nuevos fans son los que se encargaron de hacer esto realidad. ¿Cómo fue? Empezaron a mandar mensajes y mensajes y mensajes a las redes sociales del grupo Angelino, integrado por Nicky Six, Mick Mars, Tommy Lee y Vince Neil, diciéndoles que querían verlos en vivo. Pero ¿qué sucede? Hace seis años ellos habían firmado un contrato de terminación de fechas. Es decir, la banda Motley Crue no podía ya tocar más, al menos bajo este nombre. Pero sabemos que Motley Crue siempre se caracterizó por romper leyes. Y así como ustedes están viendo, pues Motley Crue una vez más rompió las reglas. Y es que en este videoclip que están ustedes viendo en este momento, el contrato fue explotado. Es decir, destruido. La narración de esta cápsula es por Machine Gun Kelly, que es precisamente el protagonista de la historia dándole vida a Tommy Lee. Pues se dice que Light Nation, esta compañía de conciertos, ofreció 150 millones de dólares para que estuvieran en una gira. Lo cual quiere decir que son 50 millones de dólares, 50% más de lo que Motley Crue ganó en la gira Farewell, en la gira de despedida. Es una jugosa, una jugosa cantidad que no los hizo dudar en regresar. Se acabaron los mitos de que Vince Neil y Tommy Lee están enojados, están molestos. Se acabó el mito de que Nicky Six está por lanzar una gira junto a Six I Am. Se acabaron los mitos de que Mick Mars no puede ya tocar. Al contrario, los cuatro músicos están en activo. Y se habla de que en el próximo año 2020 se enfrascarán, al menos o por el momento, en Estados Unidos, en una grandiosa gira al lado de Def Leppard y Poison. Poison, precisamente, en voz de Brett Michael, su vocalista, es quien más ha hecho ruido acerca de esto. Pues Motley Crue lo tenemos para rato y esperemos que también visiten México. Estamos con Jessica Monroy y Carla Rodríguez. Espero no haberme equivocado. Protagonistas de la obra Endorfinas. Platíquenos. Bienvenidas. Muchas gracias. Platíquenme de esta obra Endorfinas. Bueno, pues Endorfinas lleva este título porque, bueno, es la historia de seis personajes que están pasando por un momento doloroso en sus vidas. Entonces, a lo largo de la historia, son amigos. Entonces, sus historias se van a ir entrelazando y ellos nos van a ir platicando cuál es el dolor de cada uno y van a ir encontrando la forma de liberarlo con las endorfinas. Muy bien. ¿Cuántos personajes hay en esta obra? Son seis personajes. Dos protagonistas. Se llaman Matías y Frida. Luego tenemos a dos hermanos que se llaman Andrea y Juan David. Y luego tenemos un amigo de Juan David y de Matías que se llama Ernesto. Y por ahí hay otra chica que se llama Denise, que es amiga de las otras dos, Andrea y Frida. Y por último tenemos un personaje que sale muy poquito, pero que es muy importante en la obra, ya que gracias a acciones que ella hace, el personaje de Juan David toma las riendas de su vida. Muy bien. ¿Cuál es este personaje? Se llama Pati y es la novia de Juan David. La exnovia. La exnovia. Sí. Ah, ya empezamos aquí con los problemas. La exnovia. ¿Dónde están en el confinio? Todavía es su novia. Todavía es su novia. Pero ahí vamos a ver qué pasa cuando estos dos novios se encuentran y Juan David se sincera con ella. ¿Qué tipo de teatro están manejando? ¿Es un drama? ¿Es un thriller? Es una comedia. Una comedia. Sí, es una comedia. El público es, pues, especialmente para jóvenes, pero pues toda la gente se va a divertir, va a pasar un muy buen rato porque hay muchos chistes, aparte de que muchos se van a identificar con los dolores que cada uno tiene. Ah, mira, eso está interesante. Hablando de que es para jóvenes, muchas veces los jóvenes son, se distraen mucho en el teatro. Pero realmente creo que empiezan en este ámbito. ¿Hay participación o interacción con el público? Como tal, no tenemos interacción con el público, pero estamos manejando, movemos el escenario sin necesidad de moverlo. Por medio de las luces y de la magia del teatro vamos cambiando escenarios constantemente. Entonces, también la temática, el lenguaje que manejamos es muy apropiado y, pues, yo creo que los jóvenes se van a quedar todo el tiempo viendo y ni siquiera van a sentir que pasan los, ¿cuántos minutos dura nuestra obra? 80 minutos, van a estar al filo de la butaca esperando a ver qué sucede con estos personajes porque, de verdad, desde el inicio te atrapa con lo que van contando y tú te quedas así, ¿qué va a pasar ahora? Y, de hecho, para que ocurra el cambio en estos personajes, hay un suceso ahí que no les vamos a decir qué, pero... Para que vayan. Exactamente. Exactamente. Eso es lo que hace que ellos cambien y puedan tener otra forma de pensar. Genial. Entonces, propiamente para jóvenes, ¿qué rango de edad? Pues, adolescentes, secundaria, prepa, incluso universitarios, vengan, se van a identificar. Sí, para toda la familia, también padres de familia que tienen a sus hijos y que no los entienden o que se quieren, quieren mostrar más, mostrarse más hacia ellos. O entenderlos. Entenderlos. Hablando de los jóvenes, hoy en día creo que están como malinterpretando, se están yendo como por un camino equivocado. Creo que sí hace falta más educación de los padres hacia los hijos. Creo que es buen punto que toquen esta situación. Y sobre todo con la comedia, ¿no? Sí, claro. Y con el teatro, porque el teatro también busca mucho este encuentro, este convivio con el público, con el espectador. Y nosotros en nuestra obra queremos eso también, tener un acercamiento con ellos. Perfecto. ¿Dónde se van a presentar? ¿A partir de qué fecha? ¿Y los costos? Ok. Bueno, vamos a estar en el Teatro Emilier. La dirección es... Calle Unión Postal, número 71, en la Colonia Postal, en la Alcaldía Benito Juárez, a cuatro minutos de Metrobús Centro Escob. Y bueno, vamos a... Ah, en la zona. Sí, sí, está muy céntrico, la zona está muy tranquila, muy fácil de llegar. Vamos a estar estrenando esta temporada, temporada corta durante diciembre, este domingo primero de diciembre a las seis de la tarde. ¿Y hasta cuándo termina? Bueno, tenemos otras fechas, el sábado 7 de diciembre a las seis de la tarde, y de ahí tenemos el domingo 15, 22, y viernes 17 de diciembre a las seis de la tarde. Genial. ¿Redes sociales para que la gente pueda meterse a saber un poquito más de la obra? Claro. En Facebook nos encontrarán como Plenilunio Teatral, Instagram como Plenilunio Teatral, bueno, el costo del boleto, creo que nos faltó decir esto, está en 150. Exactamente. Y en nuestras redes sociales pueden encontrar muchas promociones que vamos a estar regalándoles para ustedes, muchas dinámicas para que puedan disfrutar de esta puesta en la escena. Pues ya lo escucharon, endorfinas, con Carla, con Jessica y con otro gran elenco, para que ustedes asistan a partir de este primero de diciembre. ¿Cierto? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Atmosferas Magazine. Gracias, ordenarnos este espacio. Al contrario, regresamos. Estamos con Sergio y Alberto, ellos son integrantes del grupo Epifanía, bienvenidos muchachos. Muchas gracias, Adrián. Pues platíquenme, ¿qué es lo que está haciendo Epifanía en estos momentos? Lo que Epifanía está haciendo es un nuevo proyecto que viene, del año pasado lo estuvimos trabajando, ya estuvimos grabando, es un proyecto en el cual nos unimos varios compañeros, varios amigos. Entonces, teníamos las ganas de crear un nuevo concepto y ese concepto que no fuera como tal directamente de un solo ritmo, sino son varios ritmos, pero bajo un concepto de, en el cual tuviera, como somos varios integrantes, los cuales digamos que venimos desde una formación musical muy diferente, entonces cada quien aporta como que una parte, una parte, entonces haz de cuenta que se crea un ritmo no tan común, no tan conocido, que también está basado en lo que ya existe hasta ahorita. Ok, hablando de esto, de la fusión de ritmos, como siempre lo digo, ponemos la licuadora, la mezcladora, ¿qué ingredientes tiene y qué es el resultado? Perfecto, bueno, Epifanía está formado por cinco integrantes, integrantes que estamos contando con batería, bajo, guitarra, saxofón y una voz. Podríamos decir que todos son jóvenes, todos somos jóvenes, entonces la mezcla de todo esto nos da el resultado de un género que combina música de rock con ska, un poco de música balada, algo de pop, un poco de género incluso grupero también, pero que todo al final va a dar una mezcla de un estilo bastante comestible, nuevo y diferente. Entonces es lo que ahorita tenemos en el momento de que Epifanía está generándose, incluso ya con un material, material digamos que está en las plataformas y ahí ustedes ya pueden escuchar y a lo mejor tú podrías decir, sabes que este es un género como de rock, pop, este es un género ska, cada quien va a tomar su propia decisión, pero sí es algo como bastante comestible y digerible. Que generalmente eso sucede, uno como periodista, el público, cada quien tiene como una visión diferente, siempre solemos ponerle etiquetas a los géneros, pero sin embargo las mismas bandas cuando quieren mostrar algo nuevo, definen o inventan, crean un nuevo estilo. ¿Cuál sería el estilo? Yo ahorita platicando, la gente va a escuchar de fondo algo de lo de ustedes en estos momentos, pero ustedes cómo definirían si estuvieran ante un periodista de periódico, de un diario, cómo definirían, nosotros tocamos... Nosotros tocamos rock ska mexicano. ¿Rock ska mexicano? Sí, rock ska mexicano con un toque de atmósferas de electrónico. Genial, fíjate, eso es muy importante, porque de pronto si decimos ska, pues nos enfrascamos en un solo estilo. Así es. Pero si ya le metemos rock ska mexicano, ya estamos como que ahondando en una parte muy importante, lo mexicano, que también muchas veces se nos olvida. Totalmente, de hecho el género trató de mezclar incluso sonidos, por ejemplo en el teclado, que actualmente ahorita en una banda, una banda de rock, no digo que esté mal, está padrísimo, meten sonidos demasiado fabricados, algo extremo. Nosotros no, nosotros decidimos meter sonidos que incluso utilizaban músicos de antaño, gruperos, incluso gruperos. Algo sencillo, leve, pero eso lo mezclamos con música de rock y hacemos un rock estilo ska mexicano, dice mi hermano, es correcto. Me gusta la definición. Es bueno, es bueno. Y además está padre porque muchas veces es curioso, ¿no? Dicen, es que si le metes grupero ya no eres rockero, ya no eres ska, ya no eres ska. Así es. Pero es que es la parte que al mexicano le corresponde, o sea, siendo honestos e incluso decir grupero está mal. Ok. Porque grupero, nosotros somos un grupo, no usted es un grupo. Es correcto, sí, ya está definido por un lado, pero tienes todas las razones. Pues fíjate que curiosamente esto y lo que comentábamos, ¿no? Siempre resaltar el estilo mexicano y mucha gente dice, grupero, ya te saliste del género. Grupero está mal, es una palabra mal intencionada porque todas las bandas son gruperas. Sí, al final somos un grupo, es correcto. Creo que el género sería, ni siquiera norteño, norteño lo aplica para la gente que vive en el norte del país, que muchas veces la influencia es del sur de Estados Unidos. Es correcto. No, o sea, hay que ir, que sería un country, la cumbia, la salsa, cualquier otro de los estilos que corresponden más a nuestro país, no está mal aplicado en una banda porque finalmente son las raíces. Es correcto. Ah, exactamente. Nadie le criticó a un café tacú, a una maldita vecina. Exactamente. A un caifón. Exactamente. ¿No? Cuando hicieron esto fue un boom, fue algo que los catapultó. Es correcto. Y ustedes creo que lo están aplicando de la manera más correcta e incluso tienen bien definido cómo lo están haciendo. De hecho, si me permites comentarte, anteriormente mi hermano y yo estuvimos en grupos de música versátil, tocando norteñas, como mencionas bien, cumbias inclusive, ¿no? Ahorita llegamos al género rock y al final tus raíces ya no te las quitas. Llegas, tocas y el toque que le estás dando se escucha literal, a lo mejor hasta de banda. Claro. Pues el que diga aquel que no puede escuchar banda y también rock, que están mal, que escuchen los dos, pues yo creo que están mal, ¿no? Aquí lo importante es ser abiertos y tener toda esa amplitud de criterio para poder definir que nosotros tenemos un grupo, que tiene las raíces gruperas, pero al final llegamos a un género nuevo y es lo que queremos ofrecerle nosotros con el proyecto de Epifanía. Un género que por la edad sería más apto, ¿no? Para su generación. Sí, más que nada está aplicado de una manera incluso romántica, pero a la vez también romántica, un poco cruda también, o un poco romántica, muy, muy romántica. También, por ejemplo, de otro tipo de temas, incluso también muy urbana, o sea, tiene varios, por ahí varias influencias. Entonces, por eso Epifanía se caracteriza de tener esa fuerza y es lo que nosotros tratamos de proyectar cada vez que estamos en una presentación, en un show, estamos nosotros proyectando más que nada eso. Y la gente sí lo detecta hasta eso. Genial. ¿Cuántos temas son los que tienen ya en plataformas? Ok, son 10 temas, los pueden encontrar, sí puedo mencionar las plataformas, ¿verdad? Ok, en Spotify, en Deezer, en Play Music, inclusive también en iTunes, son 10 temas, consta aproximadamente de 40 minutos. Puro tema inédito, tema hecho por la banda, tema hecho por tanto los integrantes, que por cierto, te menciono los integrantes antes de que se me olvide. Tenemos en el saxofón a Almincar, tenemos en la primera voz a Eizú, en la guitarra nuestro amigo Rayo, en el bajo Checo y en la batería Beto Bataco. Y nosotros hicimos esta mezcla de 10 rolas, entre todos nosotros hicimos la mezcla, digamos, inédita, por así decirlo. Hoy en día, y refiriéndome nuevamente a los jóvenes o a las nuevas bandas, a las nuevas generaciones, están sacando un tema, otro tema, otro tema, y muchas veces se quedaron con 3, 4, y dicen, es que hoy en día son las plataformas y vamos tema por tema. Ustedes ya lanzaron 10, después, o sea, es un LP. Es correcto. Sí. ¿Vendrá en físico? Totalmente. De hecho, el trabajo ya se está haciendo, estamos ahorita en el proceso de nueva portada, se mandó a hacer apenas una sesión de fotos, próximamente vendrá el video igual para que lo estemos por ahí esperando, todas las personas que nos están apoyando, pero no, efectivamente queremos que el disco en físico, nosotros venimos de esa época también, digo, nos vemos jóvenes, pero ya no tanto. Quieres llevarte algo, cada vez que vas a presentar algo, te dan ganas de recibir algo, llevarte algo para presumirlo también, ¿no? Pues voy a ver a este grupo. Sí, los regalas. Entonces, sí, viene en físico, esperemos que en fines de este año, entrando en nuevo, ya viene lo que es el disco en físico para obsequiar, regalar, vender lo que nuestro público quiera. Perfecto, pues espero pronto tenerlos ya con este hijo. Claro, claro, que sí. Sí, totalmente. En físico, y agradecerle su presencia, por último, y para despedir este bloque, las redes sociales. Claro que sí, nosotros nos encuentran en Facebook como Banda Epifanía Oficial, también estamos en Instagram como BandaEpifanía.oficial, en YouTube como Banda Epifanía. Nosotros tenemos un logotipo, es un logotipo muy característico porque es Epifanía, con letras blancas, fondo negro, pero las letras E de nuestro logo son interpuestas. Digamos que son unas letras E, pero así. Es como nos pueden encontrar. Igual los invitamos a que sigan nuestras redes. Seguido estamos subiendo contenido y algunas dinámicas precisamente para poder obsequiar todo este contenido que estamos adquiriendo. Entonces, en el disco igual vamos a tener por ahí una dinámica de las primeras personas que nos den likes o algo así, a ver qué sale, regalárselos a todos ellos. En días pasados, la banda mexicana de rock, La Santa Diabla, presentó su primer material discográfico a través de discos y cintas Denver. Aquí lo podemos ver, es un álbum que se titula A Quien Corresponda. Es una banda Nobel, una banda característica del rock hecho en México, que sin embargo, seguramente pronto estará en los grandes escenarios. Ya están todas las disquerías A Quien Corresponda de La Santa Diabla. Recuerdan que en días pasados estuvimos platicando acerca de la atropellada actuación de Guns N' Roses en México. Bien, pues el señor Axel Rose nuevamente dice sí a México. Ellos se presentarán el próximo 14 y 15 de marzo y o 15 de marzo, uno de estos dos días como estelares del festival Vive Latino. Hay muchos comentarios en las redes sociales, dimes y diretes, ya sabemos, como siempre, nada les gusta a los mexicanos, siempre hay algo que comentar. Pues en esta ocasión es la banda de Los Ángeles del Sunset Strip, precisamente los que son atacados en redes sociales de cómo pueden estar pisando el escenario del Vive Latino. Bueno, el Vive Latino es un festival completamente musical, no es un festival de género ni musical ni de persona, entonces los tendremos en este grandioso y majestuoso escenario. ¿Te gusta Guns N' Roses? Compra tu boleto porque seguramente se van a agotar. ¿Te gusta parte del elenco del Vive Latino que Ocesa siempre se ha encargado de ofrecer lo mejor año con año? Bueno, adquiérelo porque se están agotando. Pues con esto yo quiero despedir esta columna audiovisual AtmosiGras Magazine en Contra Réplica y esperarte la próxima semana porque seguramente tendremos muchísimo más de qué hablar. Hasta pronto.